Canta Luis Urzúa Amemos no de corazón, no de labios ni de oídos Amemos no de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado El hombre de Galilea va pasando ya El hombre de Galilea va pasando ya Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe la bendición Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe la bendición El hombre de Galilea va pasando ya 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 Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe la bendición Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe la bendición La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Ebenu Shalom, 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 Malachem La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Ebenu Shalom, 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 Malachem En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar Puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar Puede cambiar tu corazón ¿Cuántas veces quisiste amar? 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 Y no sabías Y no sabías y no sabías perdonar Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías y no sabías perdonar ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías y no sabías perdonar Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será La venida del hijo del hombre Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será La venida del hijo del hombre Eso lo dice la Biblia Y ella no puede mentir Que su venida será Como ladrón en la noche Que su venida será Como ladrón en la noche 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 Así será La venida del hijo del hombre Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será La venida del hijo del hombre Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será, como ladrón en la noche, que su venida será, como ladrón en la noche. Pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó, Canta, canta para Dios, 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 porque Jesús te libertó, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, canta para Dios, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó Los cojos andaban, 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 los ciegos veían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Cσ земl瓶 Oc tutaj No sinastro No sinastro Únete más Únete más y alabaremos Al Dios del cielo a Jehová de los ejércitos Únete más, únete más y alabaremos Al Dios del cielo a Jehová de los ejércitos Mi alma se goza cuando está Alabando a Jehová Mi alma se goza cuando está Alabando a Jehová Únete más, únete más y alabaremos Al Dios del cielo a Jehová de los ejércitos Únete más, únete más y alabaremos Al Dios del cielo a Jehová de los ejércitos Mi alma se goza cuando está Alabando a Jehová Mi alma se goza cuando está Alabando a Jehová Estarás tú velando Como las diez vírgenes Estarás tú velando Como las diez vírgenes Y a la medianoche Vino el esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Estarás tú velando Como las diez vírgenes Estarás tú velando Estarás tú velando Como las diez vírgenes Y a la medianoche Vino el esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Y a la medianoche Vino el esposo Y las que estaban apercibidas Y las que estaban apercibidas Fueron con él Estamos pidiendo Un avivamiento Estamos pidiendo Que baje el poder Estamos pidiendo Un avivamiento Estamos pidiendo Que baje el poder El poder El poder del padre El poder del hijo El poder del santo Espíritu también El poder del santo Espíritu también Estamos pidiendo Un avivamiento Estamos pidiendo Que baje el poder Estamos pidiendo Un avivamiento Estamos pidiendo Que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también, el poder del Santo Espíritu también. Viene bajando del cielo una paloma blanca, esa paloma blanca es el poder de Dios. Es el poder que sana si tú estás enfermo, es el poder que salva a ti, oh pecador. Es el poder que sana si tú estás enfermo, es el poder que salva a ti, oh pecador. Viene bajando del cielo una paloma blanca, esa paloma blanca es el poder de Dios. Viene bajando del cielo una paloma blanca, esa paloma blanca es el poder de Dios. Es el poder que sana si tú estás enfermo, es el poder que salva a ti, oh pecador. Es el poder que sana si tú estás enfermo, es el poder que salva a ti, oh pecador. Una cosa yo sé y en ella creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. Una cosa yo sé y en ella creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Una cosa yo sé y en ella creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. Una cosa yo sé y en ella creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Para dar salvación a este mundo pecador y librarlo del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarlo del mal que vendrá. Y librarlo del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo oró, yo oró, yo oró como David, yo oro, yo oro, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, porque quiere reposar. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, porque quiere reposar. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.